Hoy, que no te decepciona la manera en la que actúo después de que tú me dañaste. Entonces, que cada uno siga su rumbo. ¡Ay! ¿Quién dijo miedo? Nunca he dejado de amarte ni por un minuto. ¡Un chuyuy! ¡Que ni se entere, Ruchan! ¿Dónde está Kiraz? Está durmiendo. ¿Estás diciendo que dejaste a una bebé sola? ¿Qué? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué estabas pensando? ¡Esto es culpa tuya, Turkan! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, Turkan! ¡Estás pagando! Mujeres, después de Golden Boy por Telemetro.